navidad es una época de paz y reconciliación por eso en este canal te traemos cuatro trucos que van a hacer tu navidad mucho más feliz para el primer truco utilizaremos pañales lo primero que haremos es abrir el pañal con la uña le hacemos un pequeño roto en el algodón y lo retiramos todo ahora lo sacudimos sobre un vaso de tal manera que recolectemos unas pepitas de plástico que tiene el pañal también desmenuzamos el algodón para de esa manera extraer más pepitas ahora agregamos agua y y y y y y Música Y de esta manera obtenemos nieve falsa. Música 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 Para el siguiente utilizaremos una vela. Ahora tomamos un poco de pegante diluido en agua y se lo untamos. Música pegamos un poco de sal excepto. Y ahora las pegamos. Música Y así obtenemos una hermosa vela escarchada. Para el siguiente necesitaremos Un paquete De frituras vacío Le damos la vuelta Ahora metemos en él Lo que necesitamos regalar Luego lo que hacemos es colocar una cintica En la parte de encima Y así tenemos un hermoso regalo de navidad A veces el papel de regalo No se puede mantener en su lugar Perfectamente ordenado Así que para esto Vamos a utilizar un tubo de papel de baño Lo que vamos a hacer Será cortarlo Por toda la mitad Lo que vamos a hacer será enrollar el papel de regalo Y luego Le vamos a colocar El rollo de papel higiénico El tubo de papel higiénico De esta manera Nuestro papel se mantendrá en orden Ahora vamos a escribir una carta para el niño de Dios Una vez que tenemos nuestra carta Lo que vamos a hacer será doblarla por la mitad Luego doblamos una esquina Hasta la mitad Luego la otra esquina Hasta la mitad también Luego doblamos esta esquina Oigan Quiero comer Oigan La maja Y listo, tenemos una hermosa carta, solo falta marcarla. ¡Suscríbete al canal!